Mientras tanto, la Dirección de Comunicación Social del Gobierno del Estado acaba de emitir un comunicado en el que establece que con la finalidad de sumar esfuerzos y garantizar el blindaje de la elección el próximo 7 de julio, el Gobernador del Estado sostuvo una reunión de trabajo con el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, Alfredo Orellana Moyao, el Consejero Presidente del Instituto Electoral del Estado Armando Guerrero Ramírez, el Delegado de la Secretaría de Gobernación Manuel Castañeda, el Secretario General de Gobierno Luis Maldonado Venegas y el Procurador General de Justicia Víctor Carrancá. En el encuentro se suscribió el programa de trabajo específico para la prevención, atención y seguimiento de denuncias de delitos electorales y responsabilidades administrativas con miras al proceso electoral en la entidad. Con este programa se fortalecen los lazos de colaboración entre autoridades de los gobiernos federal y estatal, así como con el Instituto Electoral del Estado, con el fin de salvaguardar la libertad de sufragio y custodiar los derechos políticos y electorales de los ciudadanos, dice este comunicado de prensa del Gobierno del Estado. Gracias por ver el video.